Mientras la judicatura acelera el proceso contra la fiscal Marta Lucía Zamora que investiga a la secretaria de los magistrados Gira Lucía Olarte, el proceso en contra de esta se dilata tanto que el juez tuvo que regañar a su defensor. El carrusel de las pensiones de algunos magistrados de la sala disciplinaria de la judicatura ya completa un año sin mayores resultados. Perdón, ¿los señores de dónde son? Precisamente la secretaria de los magistrados del carrusel Gira Lucía Olarte, quien es investigada por los mismos hechos por la fiscal Marta Lucía Zamora, asistió este jueves a esa audiencia ante el juez. Sin embargo, el proceso volvió a paralizarse porque el abogado William Caballero no llevó preparada su defensa, por eso el juez lo regañó. El despacho quiere resultados concretos, quiere que se supere lo más pronto posible el descubrimiento, eso es todo. Y para mí no hay nada, no tienen el uso de la palabra. La fiscal Zamora explicó que estuvo dispuesta a revisar los documentos, pero que el abogado Caballero nunca se reportó. Han transcurrido dos meses en los cuales ninguna comunicación, ninguna petición, ningún acercamiento ha hecho el señor defensor. Este proceso que tiene enfrentada la fiscalía y a la judicatura se vio reflejada al final de la audiencia, tanto que el juez les llamó la atención a todos. La denunciada Giralucía Olarte se abstuvo de dar su opinión. Después del regaño que da el señor juez. De los nueve meses que el juez dio como plazo para ingresar las pruebas al proceso y que se encuentran archivadas en 300 DVDs y CDs, 12 discos duros y 4 memorias USB, ya se han perdido 60 días por las dilaciones de la defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!